Música Muy buenas a todos, estamos en el primer Tú Decides de este mes Hola a todos, que tal? Y bueno, lo primero que vamos a decir es lo de siempre Gracias por el apoyo que estáis dando día a día, semana a semana En un futuro espero decir mes a mes Porque por ahora ya vamos a dar un mesecito en plan, vamos a por ello y tal Y bueno, a día de hoy va todo genial Yo ya lo dije en anteriores Tú Decides, lo he dicho en vídeos Que me mola bastante el apoyo que estáis dando y todo eso Y bueno, creo que este mes es momento de pedir un empujoncito más Pero no va a ser nada del otro mundo ni nada de eso O sea, si el mes pasado decía que nos molaría que cada vídeo que subiéramos Llegase a un mínimo de visitas, que fueron las 301 en su momento Molaría que en este mes, en mayo, los vídeos llegasen a 400 Desde mi punto de vista no es pedir nada O sea, 100 visitas más por vídeo No es nada Y bueno, no sé, vosotros veréis Igual alguno me dice Eres un cabrón por pedir más visitas, bla 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 No sé No sé, si me lo decís sin cuenta de golpe Pues igual me he hecho llorar o algo Yo qué sé Pero por ahora no lo veo No lo veo absurdo ni raro decir esto O sea, lo veo lógico que vaya Que vaya subiendo gradualmente Pues eso, me molaría mucho que durante mayo los vídeos llegasen a esas 400 visitas más o menos El tema de likes no voy a decir nada ya Sí Yo creo que hay más gente que se ofendió por eso Que por otra cosa Y además que lo de los likes fue más o menos una coño Pero nada Os tirasteis a mi cuellecito Bueno Vamos a ir hablando ya de temitas De lo que es el Tú decides El primero es la encuesta de esta semana Que tiene mucho que ver con el nuevo logo El nuevo logo que hemos hecho Que bueno, lo han hecho María y su ayudante Que no me sé el nombre de la muchacha Y por eso digo ayudante Porque no sé cómo se llama Pero bueno, María y su ayudante Y la verdad es que han estado días y días y días trabajando en ello ¿Estábamos trabajando, María? Pues esas han estado días y días y días trabajando en ello Y la verdad es que El resultado está bastante chulo Está bastante chulo Y lo que es más importante En los vídeos no queda mal Así que la encuesta de esta semana es Algo muy simple ¿Os ha gustado este nuevo logo? ¿Sí o no? Vosotros opináis Yo qué sé Si de repente hubiese 500 votos que no Y días que sí Pues algo haríamos Obvio Pero si todo sale Todos salen votos positivos Pues de puta madre Nos lo quedamos Y a seguir con ello Además también es importante saber si os gusta Porque la cabecera de lo que es el canal La imagen donde ahora se ve a una encapuchada y tal Eso en un futuro va a cambiar Si a María se le ha metido eso en la cabeza Y va a cambiar Así que Importa mucho en ese aspecto Vuestra opinión con el tema del logo Bueno Siguiente tema Lo que es la próxima quedada Como veis aquí Hace dos semanas jugamos a Team Fortress La semana pasada jugamos a A Red Orquestra 2 Y esta semana va a ser Loadout En la descripción del vídeo Podéis ver tanto El grupo de Steam La cuenta de Skype Para hablar con nosotros ese día Y poco más Y bueno El juego La putada del juego Yo no lo sabía Pero la putada del juego Es que los grupos son de máximo 4 O sea que Durante las grabaciones Vamos a ser yo Y tres de vosotros Y habrá que ir turnándonos Por lo que En vez de estarme un par de horas O sea en vez de 10 a 12 Me intentaré estar de 10 a 1 Y rotar todo lo que pueda O sea Juntar a tres A tres de vosotros Que queréis participar en la quedada Grabar un par de partidas Coger a otros tres Grabar un par de partidas Coger a otros tres Grabar un par de partidas Y así O sea hasta la hora que haga falta Por mí no No hay problema ninguno La próxima vez Que hagamos una de estas Espero No sé Que haya un juego Que sea para más gente Posiblemente la semana que viene El juego ese Vuelva a ser League of Legends Porque la verdad es que tengo ganas De jugar De jugar a League of Legends Con gente que más o menos sepa O ya no que más o menos sepa Sino que pueda estar comunicados con ellos Porque a mí las partidas de League of Legends Con entre comillas Giris Me tocan la moral muchísimo Así que ya veremos Igual intentaré convencer a Rapso Para que se venga también Y demás Bueno lo importante es que esta semana Se lo haga aún Eso Agregáis a Skype Y el viernes a las A las nueve y media Así empezaré a ir organizando grupos Y hacer partidas Y bueno El último tema que vamos a tocar En este Tudecides Es que como habéis estado escuchando Hay un Un tema A piano Tocado por Paula Una vez más El tema se llama Histories Historias De la serie Bueno Anime Codegeas No sé Ahora mismo la pronunciación No me viene a la cabeza Codegeas Codegeas Lo dejaré en la descripción también Y bueno Lo de siempre Darles las gracias a Paula Por haberse esforzado En hacer este temita Que le ha quedado bastante bien Y también Daros a vosotros Las gracias De su parte Por los mimos Que le disteis en el anterior Tudecides Por el tema de De Final Fantasy IX Que hizo La muchacha es tímida Y me lo dijo Que os diera las gracias Y yo os doy las gracias De su parte Y poco más Hasta aquí Este Tudecides De esta semana Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias a todos Por estar aquí Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!